Hola amigos del mundo, ¿dónde estamos hoy cariño? Estamos en Boixolls, Lleida, esto es del Pallar Yusá, si no me equivoco, unas vistas preciosas, exactamente, unas vistas maravillosas, ya lo veréis, ya lo podéis disfrutar con algo, vamos, con un río precioso, un pueblecito pequeñito, pero estar en un entorno maravilloso, con unas vistas, pero fantásticas, con su mirador, vamos, guapísimo, aquí vale la pena venir un día, y respirar naturaleza y quitárselos el estrés de la ciudad. Sí señor. Exactamente. Bueno, nos vemos durante el vídeo, amigos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya hemos llegado al final de este vídeo. Sí, espero que hayáis disfrutado mucho con todas estas vistas tan fantásticas. Exactamente, vale la pena venir aquí y patearse esto porque es precioso. Aquí hay unas vistas, vamos, ¡buah! Para pasar un día, respirar y vamos, disfrutar del entorno. Disfrutar de la naturaleza. Exactamente. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle like, no olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Ah, Cari, y sobre todo... ¡Uf, sí! Sobre todo... ¡Ser buenos, amigos! ¡Chao! ¿Vale? ¿Qué? ¿Les comentamos a nuestros amigos qué hemos venido a hacer? Sí, hemos venido a buscar, ¿qué? Hemos venido a buscar setas. Mira, no hemos encontrado ni una. ¡Ni una! Está todo muy seco. ¡Ni una! Ha llovido disociadamente, ha llovido poquito y está todo muy seco. ¡No hay ni una! Ni buenas ni malas. Y eso que aquí el año pasado cogimos, ¿eh? Sí. Pero buenas, ¿eh? Un montón. Pero este año... Hemos hecho caput. ¡Caput!